Es un honor estar aquí en casa. It's an honor to be here in Houston, Texas. Van a escuchar música de todos nuestros discos esta noche. Gracias por estar con nosotros esta noche. Y seguimos con algo que dice más o menos así. Esta canción es del disco titulado Contra Viento y Marea Against All Lords. Llego por título y no lo acepto. No fue suficiente derramar mi llanto, dejar que erudara por el mundo entero. Toda mi ansiedad por quererte ver, olvidaste mi orgullo. Y con la voz de mi alma, ven y te quedarás. No quisiste escuchar. ¡Vamos! 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 No fue suficiente derramar mi llanto, dejar que rodara por el mundo entero toda mi ansiedad Por querer detenerte olvidaste con tu yo, y con la voz de mi alma me di que daras lo que hiciste escuchar No fue suficiente, no te amo en mis labios, te pedí recordar a lo que ayer vivimos, fue medio en veridad Pero piensa que hoy, todo se ha terminado, me dejas un beso y adiós en mi frente, me fue desajado Y no lo acepto, que me desiste adiós por completo, y no me diré es así porque muero Tu cantar me ha llenado de miedo, y no lo acepto, que accesible es un fiel sentimiento Que mil noches se vuelvan infierno, que te vayas de mí, y no lo acepto Que te vayas por ya disfrutarme, y no lo acepto No fue suficiente, no te amo en mis labios, te pedí recordar a lo que ayer vivimos, fue medio en veridad Pero piensa que hoy, todo se ha terminado, me dejas un beso y adiós en mi frente, me fue desajado Y no lo acepto, que me desiste adiós por completo, y no me mires así porque muero Tu cantar me ha llenado de miedo, y no lo acepto Que accesible es un fiel sentimiento, que mil noches se vuelvan infierno Que te vayas de mí, y no lo acepto Que te vayas por ya disfrutarme, y no lo acepto Esta canción se llama y no lo acepto Es un grito que usted